La Mañana La Mañana La Mañana La Mañana Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Pa' venirte a celebrar con la música del cielo Con cálmines y flores hoy te vengo a celebrar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar Por ser tu cumpleaños te venimos a cantar Gracias por ver el video